Hola, muy buenas noches. Le habla Cristian de la Opinión de Banillo. Hoy 19 de julio del año 2014. Vamos a continuar los videos sobre los textos que están siendo utilizados fuera de contexto para justificar creencias que no son correctas. Hoy hablaremos sobre el confiésalo y créelo. Romanos 19 sacado de contexto. ¿Qué dice Romanos 19? Bueno, Romanos 19 nos dice así, y citamos, Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay pocas promesas tan hermosas y tranquilizantes que la que el apóstol nos está diciendo en Romanos 19. Hay una profunda simpleza a la misma, y de eso se trata todo, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El pueblo de Dios está compuesto por aquellos que confían en las buenas nuevas de que la salvación es solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo, como nos dice Efesios 2, 8 al 9. Mientras los falsos sistemas de religión añaden ciertas obras para ganar o merecer la salvación. El Evangelio de Cristo es bien escandaloso ya que es otro el que cumple la ley a la perfección y quien ganó la salvación en nombre de todos aquellos que confían en Él como su sustituto. No podemos hacer nada para ganar esto. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Al contrario, nuestra única esperanza es que esa justicia ajena, ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario sea acreditada, acreditado a nuestra cuenta. Que seamos justificados por su sangre. Es la naturaleza simple y escandalosa del Evangelio lo que nos da esperanza y seguridad. De no ser por el Evangelio, nunca podríamos tener la garantía de saber si finalmente hicimos las suficientes obras para ganarnos el favor de Dios, como muchos piensan. Pero gracias a Dios, por la justicia imputada de Cristo, por el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, a través de su perfecta obediencia. Así que Romano 10, 9, nos dice la verdad del Evangelio. Una vez más es necesario conocer el contexto para entender el texto. En base a la totalidad de la revelación de las Escrituras que Dios nos ha dado. Hay dos cosas que podemos concluir en este pasaje con certeza de que Pablo no está diciendo. Primero de todo, Pablo no está diciendo que somos salvos por nuestras obras o por las oraciones que hacemos. No, él no está diciendo esto. Hay muchos cristianos que cogen este versículo para sugerir que si repites una oración te salvarás. En otras palabras, que si podemos hacer que la gente repita una oración, entonces podemos decirle a esas personas que ya son salvos, que son almas ganadas para Cristo. Pero eso está muy lejos de lo que es la doctrina bíblica de la conversión. La palabra de Dios deja claro que somos salvos por la fe. Nuestras obras no nos ganan nada delante de Dios. De hecho, Isaías 64, 6, nos dice que son como trapos sucios de inmundicia. Si el acto verbal de repetir una oración es lo que nos salva, esto sería una forma de justicia por obras, de salvación por obras. Y llegaríamos a la conclusión de que el factor determinante de nuestra salvación es haber repetido una oración. Pero la cuestión clave del Evangelio no es esa, sino la fe. Por supuesto, es completamente natural y apropiado que cuando Dios concede la fe y el arrepentimiento a un pecador se haga evidente a través de una oración. Ese fruto de arrepentimiento y fe. Esto es en parte lo que Pablo está implicando en este mismo versículo. Pero eso es bastante diferente, muy diferente a decirle a una persona que si repite una oración será salva. Porque entonces sería un Evangelio de abracadabra, sería un Evangelio de hechicería y no sería el Evangelio de Jesucristo. Segundo, Pablo no está diciendo que las obras, las buenas obras que hacemos no tienen ninguna importancia. No, él no tampoco está diciendo eso. Toda la carta de Romanos es muy clara. Somos justificados, declarados justos por Dios sobre la base de la fe, no por las obras. La ley es incapaz de salvarnos. y es que esa nunca fue su intención, sino el mostrarnos nuestra necesidad de misericordia y de una justicia que no es nuestra. Así que algunos podrían concluir que este versículo implica que solo hacer una decisión inicial o repetir una oración de seguir a Cristo es todo lo que importa. Que te dicen, no, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y listo, y serás salvo. No, eso no es lo que está diciendo porque entonces estaría sugeriendo que la autoridad de Cristo como salvador estaría divorciada de la autoridad de Jesucristo como Señor. Pero ni en este versículo ni en ningún otro lugar de las Escrituras hay una categoría para un cristiano que vive exactamente igual que aquellos en el mundo. En ningún lado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, en este versículo que es parte de la carta de Pablo a los cristianos de Roma, por eso se llama carta a los romanos, les está asegurando que el evangelio es tanto para los judíos como para los gentiles por la fe aparte de la ley y a través de la buena voluntad soberana de Dios para formar un pueblo para sí mismo. Estas son buenas noticias, obviamente, es parte del evangelio. Todos estamos muertos en nuestros pecados, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados destituidos de la gloria de Dios. La ley no fue capaz de salvarnos y en la carta el apóstol se enfrenta a un reto teológico bien importante y muy increíble. ¿Cómo es que el evangelio puede venir a los gentiles gente que ni siquiera seguían la ley? Pero Israel que seguía la ley no tuvo el éxito de llegar a cumplir esa ley. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Pablo obreza con esta contradicción? Por un lado se pone de manifiesto en el capítulo 9 que se debe enteramente a la elección libre y soberana de Dios porque dice Romanos 9 16 que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Pero la buena noticia es que Dios salva a todos los que invocan a Cristo. Judío gentil porque la justicia que es por la fe es el que da vida dice Romano 10 5 6 y como luce esa fe cuando Dios por gracia la otorga a un salvador es espectacularmente simple se trata de una confesión de fe y una creencia una confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y en su resurrección ese es el punto de Romano 19 no hay nadie sin importar la raza la clase social la etnia el género que esté demasiado lejos para ser reconciliado con Dios como Pablo aclara más adelante en Romanos y en el resto de sus epístolas nuestra fe necesariamente dará frutos porque la fe produce frutos produce obras las obras no son requisitos para nuestra salvación sino que las obras son evidencia de nuestra salvación o como dijo Martín Lutero en una ocasión somos salvos por la fe sola pero la fe que salva no está sola pues tiene que estar acompañada por buenas obras que evidencien la otra fe la fe salvadora se manifestará en las buenas obras en las vías del pueblo de Dios si vamos a ser sí hay que admitirlo vamos a ser imperfectos somos pecadores tropales haremos con el pecado pero la vida de alguien que ha confesado a Cristo como Señor y ha creído en Él es una vida que también exhibirá el fruto del Espíritu y esta es la razón por la que solo un par de capítulos más adelante en este mismo carta Pablo da una lista bastante explícita de mandamientos y expectativas de lo que debe caracterizar a un cristiano si usted es un cristiano es por la simple promesa del Evangelio de Jesucristo ni usted ni yo hicimos nada para que contribuir o merecer nuestra salvación el cambio es todo un don gratuito de Dios y debemos dar gracias a Dios por esa buena noticia pero recuerden la exhortación del mismo apóstol Pablo ocupados de vuestra salvación con temor y temblor dice Filipenses 2.12 y esto es lo que significa ser un discípulo salvo por gracia y llamado a seguir a Cristo como maestro gracia y misericordia indescriptibles que nos llaman a una vida que dé testimonio del reinado de Cristo sobre el universo y sobre nuestras vidas que Dios los bendiga nos vemos en la próxima de la opinión de Validio donde seguiremos hablando de estos textos que se han sacado fuera de contexto muy buenas noches